Nos enlazamos con nuestro compañero Daniel Revilla, quien tiene los detalles de la localización de una persona sin vida en la calle Pedro Agüero. Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes a todos los auditorios. Como bien lo comentas, estamos completamente en vivo desde lo que es la calle Pedro Agüero, en la zona centro. Aquí en este punto se genera una fuerte movilización policíaca de elementos de la Policía Municipal y también elementos de la Fiscalía General del Estado, que están atendiendo el reporte de una persona sin vida, el cual fallece en el interior del domicilio, conmarcado con el número doscientos doce, ubicados entre lo que es la llave y la fragua. En este punto, pues este hombre de ochenta y cuatro años de edad fue localizado por su hijastra de nombre Rocío Vallejo. Este hombre responde o respondía al nombre de Fernando Fuentes Videros, de ochenta y cuatro años de edad, quien presuntamente padecía alcoholismo. El hombre se introdujo a una vivienda en obra negra y ahí fue donde lamentablemente la muerte le dio alcance, sorprendiendo a los vecinos que lo vieron que se encontraba recostado a un costado de la puerta de esta vivienda y por ende dan aviso a sus familiares que a su vez solicitan el apoyo de una ambulancia, siendo paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirman lamentablemente el deceso. Aquí se encuentran ya elementos de la Fiscalía, peritos en criminalística, que están realizando el levantamiento del puerto para trasladarlo al servicio médico forense y determinar las cosas exactas de su muerte, aunque su familia señala que pues en días pasados comenzó con diversos malestares provocados precisamente por esta adicción al alcohol, Edgar. Desafortunado este suceso. Muchísimas gracias, Daniel. Seguiremos al pendiente. Buenas tardes. Al pendiente. Muy buenas tardes.